¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde el horario en que vayan a ver este video. En esta oportunidad estamos aquí en la Plaza 2 de Mayo, en la tienda de guitarras, como pueden ver, Juice Guitars. Estamos con Joan. ¿Qué tal hermano? Nuevamente conversando. Vamos a conversar nuevamente sobre algunos modelos generales, por así decirlo, de los principales modelos de guitarras. Tenemos un montón de modelos de acá. Y vamos a hacer algunos test para que ustedes puedan conocer. Y bueno, nada, compartan, no se olviden. Y ya saben que estamos en Instagram, Facebook, YouTube y también en TikTok. ¿Ok? Listo. Joan, a ver, esta va a ser algo un poco más suelto, ¿no? ¿Cuál fue tu primera guitarra? ¿Qué tipo de modelo? Mi primera guitarra fue una Super Strat, o sea, luego que pasé por las acústicas que todo el mundo pasa, la de nylon, la de cuerdas de metal, una Super Strat que me regaló mi hermano casualmente, con configuración HSH, una guitarra intermedia. Ya luego le instalé un ENG porque en ese tiempo solo tocaba metal y todavía tengo esa guitarra. De hecho ya le quité dos pastillas y la tengo con solo Zambuckel en el puente, le he modificado un montón. Siempre hay un sentimiento. Sí, esa guitarra para mí representa mucho, sobre todo también por el hecho de que me la regaló mi hermano. Claro, tiene un valor sentimental, que le da un plus. Gente, hay modelos que son, bueno, los modelos clásicos, ¿no? Telecaster, Strato, como pueden ver a este lado. Les Paul. Tipo Les Paul. SG. SG. Aquí hay una, bueno, que no es tan común, ¿no? Ver una Yawar. Luego, bueno, hay guitarras también semi huecas. Super Strat ya es clásico. Super Strat también, ¿no? Con tantos modelos offset que están saliendo ya las Super Strat se han vuelto clásicas. Sí, sí, sí. Y también no solamente guitarras, sino también encontramos bajos, como pueden observar. Bajos, este, bueno, en este caso Core, Epiphone, cuatro cuerdas, cinco, seis. Hay una variedad en la cual ustedes pueden venir a esta tienda. Ya les dejaré la dirección en el antelado de este video para que puedan venir aquí. Pero ahora, vamos a probar, ¿cuál quieres iniciar yo? Y mientras las pruebas podemos hablar un poquito sobre detalles técnicos, quizás, ¿no? Lo ideal sería para mí empezar con una guitarra de aprendiz y hablar un poco de ella. Claro. Muchas veces se cree que justamente, mira, te comento, un video donde tú hablas sobre qué guitarra, cuál es la verdadera diferencia entre una guitarra cara y una guitarra económica. Claro. Es uno de los videos que ha arrasado en TikTok. Hemos enfatizado bastante en el tema del confort y eso es, o sea, un punto muy válido. Lo otro es que pienso yo que se les llama guitarra aprendiz porque de repente el presupuesto es de... Es para una persona de presupuesto limitado, pero puedes aprender también con la guitarra más cara del mundo si quieres. No hay ningún problema en ello, ¿no? Entonces, para aclarar, vamos con una guitarra de bajo presupuesto. Bajo presupuesto. Ok, listo. Bien, entonces, como estábamos comentando, la primera guitarra es importante, ¿no? Pero ahora, pues, el mercado ha cambiado bastante, ¿no? Tenemos guitarras que son económicas, pero que tienen más calidad de lo que era antes. El mercado ha crecido tanto. Yo me acuerdo hace tiempo, cuando venía por acá, había bastantes guitarras que escuchaban. Se nota la diferencia, ¿no? Bueno, en el particular caso, yo siempre recomiendo a las personas que se están iniciando que traten de juntar lo suficiente para tener una guitarra que te pueda servir de mediano e incluso a largo plazo. Y que también, en el momento de que por X o Y circunstancias quieras deshacerte de ella, tengas una facilidad de venta. Entonces, ¿qué te hace fácil a la hora de vender una guitarra? Tener una guitarra que esté bien construida. Entonces, en este caso, la recomendación se inclina por esta Lutzart. Es una marca procedente de China, pero que tiene unas prestaciones bastante aceptables por su rango de precio. Es una guitarra que está en menos de 800 soles. Entonces, a mi juicio, esa guitarra suena mejor que otras marcas que están por encima de su precio. Y el nivel de construcción es súper alto. Algo bastante llamativo es el rostro en Maple de su diapasón. Las pastillas son de álnico. Algo bien curioso es que los polos distanciados iguales que los Fender. Mira, con el de la cuerda así, tirado abajo. Y el gran gol de esta marca es trastes de acero inoxidable con ball end. O sea, con terminación boleada, como vienen las J Customs de Ibanez. O sea, tienes un tacto, brother, increíble. Pasa la mano por acá y sientes nada. Sientes nada. Entonces, el nivel de fabricación para hacer una guitarra de menos de 800 soles está increíble. Los acabados son muy buenos. La guitarra me parece bastante bonita. Y tiene un muy buen sonido. Yo he tenido la oportunidad de tocar algunas de estas cuando he estado paseando por acá. Y sí, o sea, la verdad, para mí esta guitarra, relación calidad-precio, para mí es 10 de 10. Sí, no, se puede ver, ¿ah? Ahora vamos a escuchar un poco. A ver, John. Bueno, vamos a ver qué está suena esta guitarra. Vamos a reproducir lo que hemos grabado. Y a seguir con algo más soleadito, ¿no? Para ver qué tal. ¡Gracias! 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 Para mostrar que esta guitarrita sí tiene lo suyo. Bueno, esta que es una configuración Strat, Super Strat, mejor dicho, porque tiene humbocker en el puente. Una opción bastante recomendable para personas que quieran tocar todo lo que puedan en una guitarra, ¿no? Claro. Porque si sabemos que la Stratocaster es la más versátil, la Super Strat, para mí es la más versátil, pero con power. Entonces, ahí tenemos una buena primera opción cuando estamos buscando una guitarra para aprender. Uno se va dando cuenta, conforme va pasando el tiempo, en esos detalles, ¿no? Quizás cuando uno inicia no se da cuenta, pero ya el acabado del cuerpo, el tacto sobre todo, ¿no? El mástil es bien cómodo, ¿no? Delgado. Bueno, tiene la opción, pues, de tener esta humbocker en el puente. Y, bueno, quizás, creo yo que alguna... Bueno, de por sí ya está, ¿no? Y de repente, si uno quiere sacarle el jugo, podría hacerle algunas modificaciones. Por supuesto, claro. Pero con el precio, me parece... Se ve bien construida, ¿no? Bueno, así como hay guitarras económicas, ya cuando vamos subiendo un poco de nivel, encontramos a... Bueno, en este caso, un Esquire, un Strato, Classic Byte, ¿no? Se puede observar que el acabado es... Sí, ¿no? Similar incluso a la otra, ¿no? Sí, es justamente una de las cosas que se resalta de la guitarra anterior. Es una guitarra con muy buenos acabados, que puedes fácilmente ponerle al costado una guitarra que duplica su precio y te das cuenta que en ese ítem están bastante igualadas. Hay otras cosas por las que esta guitarra es claramente superior. Todo para el presupuesto que amerites, ¿no? Por supuesto. O sea, esta guitarra... Conozco muchos amigos que tocan profesionalmente con ellas y... Sí, es verdad. Estoy seguro de que no los han dejado varados en un escenario nunca. Son guitarras que tienen una muy buena respuesta. Esta guitarra tiene todo el carácter de un Strato y... Pues vamos a escucharla, pero... Sí, sí, sí. Vamos a meterle al mismo... La misma introducción de... Claro, claro. El mismo intento de blues que estamos haciendo y... Y de repente algunas partes del hardware son ya de mayor calidad. Claro, el puente, los pick-ups... Esta guitarra sí viene con contrastes de níquel porque es basada en guitarras de los... Esta es una Classic By 60 y es basada en las Fender que se hicieron en los 60. Claro. Bueno, escuchemos, a ver. Ahora escuchemos como suena la pick-up del neck. La rítmica la hice con la pick-up del bridge. Entonces vamos a ver que tal. Y pues aquí está una pequeña muestra. Claramente esta reproduce algunas frecuencias más que la otra, ¿no? El tacto de ambas es bastante cómodo y eso es algo bastante destacable. Esta guitarra en relación calidad-precio también es una muy buena opción para las personas que de repente no llegan a una gama alta por presupuesto y necesitan algo con las prestaciones adecuadas para defenderse en un escenario. Claro. Y aquí estamos hablando de una guitarra de ya casi llegando a los 2.000 soles, ¿cierto? Sí, claro. Por ahí debe estar en el rango de precio y... En algún momento, claro. O sea, si bien es cierto, muchos de ustedes pueden decir, bueno, son 2.000 soles, ¿no? Es equivalente más o menos a unos 400 y tantos dólares. Pero lo vale, lo vale. O sea, no ve la guitarra de por sí, la ve y los acabados es muy distinto a una guitarra básica, ¿no? Claro. A grandes rasgos, lo primero que te puedes dar cuenta es que si aquel es un mástil cómodo, este es un mástil bastante más cómodo. De hecho, su perfil es un poco más cerrado que el otro. Las clavijas tipo vintage, estas clavijas son de muy buena calidad. El puente también es de muy buena calidad con sus sables de la época. Y estas pastillas también tengo entendido que son de álnico. Entonces, tienes una muy buena combinación de elementos para lograr una buena guitarra. Una guitarra, como te digo, de gama media, pero con la que te puedes parar sin miedo en cualquier escenario. Sí, definitivamente. Esa es una de las más bendigas en el choir. Sí, así es. Y hay pues de distintos años y de distintas... Claro, hay distintas versiones de la Classic Vibe. Bueno.